Y quiero ver a todo el mundo con las palmas arriba Revolución, sociedad, polución, política, el camino más correcto Las leyes y las letras nos describen como humanos La paz, los sentimientos, en realidad no tienen huesos Si quieres escuchar, definir y pensar Tienes que leer y empezar a cambiar Tienes que ponerte a luchar de verdad La guerra no se gana desde lejos Revolución, lo que traemos aquí Esa es nuestra onda y viene con un good vibration, inspiration Es muy calla, a todo el mundo le cae bien esto Natural, revolución musical Queremos que nos suenen en la comunidad En el barrio, en la discoteca En el callejón, en el malecón Go, go, go ¡Gracias! 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 El camino más correcto Las leyes y las letras nos describen como manos La paz, los sentimientos, la realidad no tienen huesos Si quieres escuchar, definir y pensar Tienes que leer y empezar a confiar Tienes que ponerte a luchar de verdad La guerra no se gana desde lejos It's a lie right now Before some friends come out We don't know why They don't know why Let's get together right now Before some friends come out We don't know why We don't know why We don't know why We don't know why Let's get together right now Before some friends come out Revolución